Ya, RCN Radio. Los deportes en RCN Radio. Amables oyentes, a partir de este momento llegan los deportes a las noticias del mediodía de RCN Radio. Ya están aquí Matías Galazo, Juan Camilo Restrepo, con la dirección de Jorge Eduardo Hurtado. Ellos son los dueños del balón. Jorge Eduardo, muy buenas tardes. Adelante con todos los deportes. Gracias Osvaldo, enseguida estamos aquí con los dueños del balón en RCN. Más noticias, más información, más deportes. Estos son los dueños del balón con las últimas noticias del fútbol y todos los deportes. Los dueños del balón, dueños de la sintonía. Bienvenidos, una 32, así que corramos para que nos alcance el tiempo. Hoy es miércoles 13 de enero, 26 grados centígrados en la ciudad de Pereira. Hoy de cumpleaños, Matías, Camilo. No, ustedes no están de cumpleaños, sino que les voy a contar quién es. Luis Díaz, 24 años para Luis Díaz, que inició por Barranquilla. ¿Se acuerda Cami o Matías? Ya en el 2016 estaba aquí, Mati, ¿cierto? Así es, sí. Sí, señor. En el 2016 jugó. Barranquilla. ¿Jugó acá? Jugó acá, perdió 4-0. Cuando era calvo. Luis Díaz, Luis Díaz estuvo ahí en la titular. Luego fue a Junior y al Porto. También de cumpleaños hoy, Santiago Arias, 29. Inició por la equidad. Luego Sporting de Lisboa, el PSV, Atlético de Madrid. Y ahora en el Bayern Leverkusen. ¿Se está recuperando? Creo que ya muy adelante en la recuperación. Ya casi volvió a hacer trabajos con valor. ¿Será que está para marzo? No, todavía no, no creo. Mati, no, no creo. Para marzo no alcanza. ¿Santiago Arias? No. No, no, no le da. No le da. Ahora, de cumpleaños hoy, Tomás Rincón, de los buenos jugadores venezolanos de la selección Venezuela, 33 años, muy buen jugador. Creo que hoy podría ser el mejor, uno de los, pues, si no el mejor, peganle el palo. ¿Quién? De Venezuela, Tomás Rincón. Sí, es de lo mejor. De lo mejor que tiene Venezuela. Y de cumpleaños, Cami, Nicolás Blandi, Nicolás Blandi. El gran Nicolás Blandi. Inició por argentinos, estuvo en Boca, me pareció un gran jugador, no sé por qué se fue. San Lorenzo, el Evian en Francia, San Lorenzo y ahora Colo-Colo. Era un buen jugador. Estaba muy bien. Un buen 9. Muy bien jugador. Mejor que Soldano, bueno, mejor que Soldano cualquiera. Ya vamos con invitado del Pereira, pero antes, Mati, ayer primera semifinal de Copa Libertadores de vuelta. ¿Puede usted explicarme por qué Palmeira, así, pues, muy rápido para que el tiempo no rinda, porque mire ya la hora que es, nos puede explicar por qué en la final está Palmeira, si no River? Sí, se puede explicar y es por los errores individuales y colectivos, vamos a decir también, porque no le vamos a sacar solo a algunos jugadores que tuvo en el primer partido, que hicieron que Palmeiras, con esa efectividad de cobrando los errores, que es lo que te puede pasar en una semifinal de Copa Libertadores, se haya quedado con una eliminatoria en donde desde el juego, creo, desde lo propositivo y desde muchos aspectos, River quizás fue un mejor equipo. Pero mucho mejor. No estoy hablando de cuando decimos, fuimos mejores y merecimos, no estoy hablando de pues, por ahí River lo mereció más. No, no, y si quiere diga merecerlo. Exacto, lo que pasa es que en el fútbol no se trata de merecerlo. Exacto. Pero si vamos a la estricto de las palabras, mereció, pero claro que mereció. No tiene justicia el fútbol, no tiene merecimientos. El fútbol no tiene corazón, no es justo, nada. No estoy hablando en contra de Palmeiras tampoco, en este momento. No, pero igual. Hizo su juego en el partido de ida y River, que tuvo una mala semana. Hoy hablaba con Camilo, ahora por ahí Camila entra. Y hay gente diciendo que el primer partido de River fue un desastre. Yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Fue muy desconcentrado y tuvo errores garrafales. Comenzó errores. Sí, y todos le cortaron. Porque uno fue del arquero y es gol. El otro fue del defensor último hombre y fue gol. Quizás el tercero con una patada infantil de un jugador. Digamos que eso hizo que el resultado fuera abultado. Quizás River jugando así mejor y con errores podría haber perdido 1 a 0. Correcto. ¿Qué es lo que hablaba? Yo te decía ayer, Jorge, yo tengo fe que River le gana a Palmeiras, pero no sé si llega a 3. El problema fueron los errores. Y ahora que me recibió llegar a 3 y no pudo. El problema fueron los errores y la contundencia del rival en ese primer partido. En este, pues yo sí voy a decir que Palmeiras... Pero ayer lo pasó por arriba. Que decepción absoluta no parecía en serio. Este equipo es brasilero. Usted le muestra este equipo a un desprevenido y dice, no, eso no puede ser brasilero. Es una vergüenza de equipo. Voy a utilizar la palabra vergüenza para los dos. River es un orgullo. Voy a utilizar la palabra vergüenza para calificarlo a los dos. La vergüenza que tuvo River para enfrentar el partido, para llevarlo, para tratar de sacarlo adelante. Y la vergüenza que tuvo Palmeiras para jugar el partido. Creo que la gente me entiende, ¿no? Sí, obvio. La gente me entiende, ¿no? Obvio, obvio. Para mí, vergonzoso el partido de Palmeiras. River, sinceramente, tuvo una mala semana porque yo te voy a decir, yo vi el partido, obviamente, como juegan a la misma hora. Ustedes vieron el de Boca, yo vi el de River. River contra Independiente fue un desastre. River contra Independiente sí jugó mal. No mereció nada. Habrá llegado al arco. Sinceramente, no estuvo a la altura. Creo que el golpe de lo que había pasado con Palmeiras lo sintió. Pero, obviamente, con esa vergüenza deportiva que tenía, y como dice Gallardo, como pelear hasta el final, fue a Brasil con eso. Y ahí sí jugó bien. Y ayer tuvo todo. Y, lamentablemente, en algunas... Está pasando algo que culpamos al VAR por todo. Cuando pasan contra nuestros equipos. Entonces, viene un partido y dicen, por culpa del VAR. Gracias al VAR. Ahora, estamos centrando los análisis nada más en eso y me parece malo. Porque el VAR no tiene nada que ver con la pelota que Santos Borré pega en el palo. Correcto. Si Santos Borré, la pelota que pega en el palo, lo la mete, nadie habla del VAR. Si cuando Jorge Carrascal, a los cinco minutos que empezó el partido, en la cancha de Banfield, en el área chica, tiene una pelota a un centro que le tiran y le pega, y en vez de definir un costado, se la tira a la mano del arquero, pero estamos hablando de otra cosa. El VAR anuló, lamentablemente, una hermosa jugada y golazo de Montiel. Un tipo, Jorge, que pide Europa ya. Yo creo que River ya lo pierde. Y lo revisa Gallo y arranca, desafortunadamente, Rafael Santos Borré en fuera de lugar. Yo no puedo decir nada. Porque si me remonto al partido de Argentina-Paraguay, una jugada después de 30 toques y después de un minuto, no me acuerdo cuánto, anularon un gol con mucho más recorrido. Sí. Esas son... Todo se revisa. El VAR todo se revisa. El VAR ahí cumple con la regla del VAR. Lo que nosotros tenemos que discutir no es lo que discutió Gallo. Gallo lo hizo bien, muchachos. Anuló una jugada que, lamentablemente... Ahora, yo no estoy de acuerdo con que el VAR retroceda tanto. ¿Sí me entendés? Pues uno puede que no sea de acuerdo, pero así lo hacen. Pero así lo hacen. Entonces el VAR ahí actúa. Matías Suárez se tira y no es penal. Corrigen bien los árbitros. Corrigen bien los árbitros y no es penal. Y en la última, que podía ser penal, porque parecía que era penal, primero hay un fuera de lugar. ¿Sabés cuál es la única que yo... Si vamos a hablar de polémicas, pero River no queda eliminado por eso, es un manotazo que le da al portero Weberton a Paulo Díaz sobre el final del encuentro cuando sale a puñetear. Yo creo que no se lo quiere dar, obviamente. Él va a la pelota, pero le pega una trompada en la cara a Paulo Díaz. Esa jugada existe. Esa jugada existe. Yo creo que es interpretativa. Pero por ahí otro árbitro hubiera dicho, no, le pegó un puñete. O sea, vean la jugada. Le pega una piña en la cara, literal. Y después creo que la de Rojas por ahí se precipitó. Era una semifinal de Copa Libertadores. Y por algunas faltitas se quedó con un hombre menos. Igual ni el que vio los últimos media hora que River tenía, o los últimos 20 minutos que River tenía un partido, un hombre de menos. Si vos lo viste solo los últimos 20 minutos, ni te enteraste que River tenía un hombre de menos. Porque parecía que River tenía, como vos me dijiste hoy, Jorge, parecía que River tenía 10 hombres de más. Sí, sí. Esa era la impresión que nos dejaba el partido. Y no pudo meterla, Jorge. Y entonces esto es así, muchachos. Hay un mejor equipo, creemos nosotros, que es River, perfecto. Que juega mejor que Palmeiras, perfecto. Pero hay unos reglamentos que se juegan y unas eliminatorias en la cual, en la eliminatoria, el Palmeiras hizo lo suficiente para pasar de eliminatoria, que fue un gol más que River. Por eso el fútbol no es de merecimientos, no es de justicia y no es de nada. Por eso no lo uso como excusa, sino que quiero explicar algo, como muchas veces pasa esto. Por eso dijimos, River se precipitó en el partido de ida. Era lo que más me había preocupado a mí. Yo decía, si River perdía 1-0 solamente con Palmeiras, ¿no? Y no se precipitaba tanta como se precipitó, ¿no? Para buscar el triunfo. De pronto le daba la vuelta a la historia en Brasil. Bueno, ese es el fútbol sin corazón. Hoy vamos con la siguiente semifinal. Boca-Santos. Santos-Boca, 5 y 15 de la tarde. Camilo, podría haber, no me diga nombre, pero podría haber otro jugador del Pereira que se quede. Buenas tardes para todos. Podría. Podría. Podría pasar. Podría pasar. Podría pasar. ¿Usted tiene entendido que ya le hicieron una oferta? Exactamente, le hicieron una oferta. Y ya logré consultar. Sí. Y me dicen que es humo. ¿Es qué? Humo. Humo. Ah, entonces no. Exactamente. No es verdad. Me dicen que no. Que no es verdad. La información que se manejaba no es correcta. Que es chisme. Ni que era menos que era humo. Chisme, me dijeron así. Chisme. Entonces, bueno, me lo confirmaron directamente. Ah, bueno, bueno. Que es chisme. Bueno, perfecto. Y de... Esperemos que después no se dé al revés, ¿no? Matías, mañana pues tenemos... Lo que vos estás diciendo es... Sí. Lo que vos estás diciendo... Perdóname, Jorge. Significa que Diego Álvarez no viene al Deportivo Pereira. No. No. No hay la posibilidad. O sea, no hay la posibilidad. No hay la posibilidad. Ni siquiera con la rebaja de sueldo, nada. Si a lo que a vos te dijeron es eso, yo te creo lo que te dijeron. Pero si a vos te dijeron eso, entonces mi lectura es que no viene. Porque si después viene, están tratando de desmentir un chisme verdadero. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, exactamente. Si después se da que Diego Álvarez llega al Pereira, entonces te están tratando de desmentir a vos un chisme verdadero. Pero si a vos te dicen que es chisme, yo te creo a vos, te creo en la persona que te dice que es un chisme y te tengo que decir en este momento, haciéndose la lectura, que Diego Álvarez no viene al Pereira. Y si no, mintieron. Exactamente. Y si no, me estaría vendiendo pescado podrido. Pero Mati, ¿usted tenía información que podía hacer? ¿También tenía eso? ¿Qué podía hacer? Era un rumor, pero yo le pedí en este rumor a Camilo que me ayudara a constatar cuánto de veracidad podía llegar a tener. ¿Sí? ¿Ok? Porque hablaban de una reducción salarial de... ¿Cómo se llama? De Diego Álvarez. Del 30%. El 30%. Todo el mundo se hizo la... Era obvio. Sí, no era... Pues no era como lo... Lo que pasa es que en algún momento me dijeron que es decisión del director deportivo. No es decisión del director deportivo, es decisión de Diego Álvarez. La decisión del director deportivo es ofrecerle o no un contrato. Yo sé que el jugador quiere, pero pues no se han prestado las... Las condiciones. No, no le da... Exactamente. Es difícil. Antes del invitado, nuestro amigo Juan Diego Orozco se reporta, Nana Cardona, Diego Andrés Gómez, John Piedraíta y Daniel Aguirre, que saluda también a nuestro gran amigo Don Hugo Hernán Marín, nuestro colega de colección deportiva que hoy está de Happy Happy, de cumpleaños. Así que felicitaciones para Don Hugo Hernán Marín. Recuerden que nuestro programa lo pueden también ver en nuestro canal de YouTube, Los dueños de Abalón Pereira. Bueno, Camilo, saludemos a un invitado del Deportivo Pereira. Sí, señor. Michael Medina, volante que acaba de llegar al equipo matecaña de Patriotas. Lo vimos y lo enfrentamos sobre las últimas jornadas y nos llamó mucho la atención este jugador frente a... junto a Daniel Mantilla. Nos pareció como de lo mejor de Patriotas. Michael, bienvenido a los dueños del Balón de RCN Pereira. Queríamos darle la bienvenida a nuestra ciudad. ¿Cómo está, Michael? ¿Cómo se ha sentido en estos días en Pereira? Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a todos los oyentes y bueno, contento. Creo que principalmente he llegado a una gran institución, con una gran historia, una buena hinchada. Y bueno, contento de formar parte este 2021 de esos sueños, esas metas que tiene en el equipo. Y bueno, intentando dar lo mejor de mí jornada tras jornada. Los entrenamientos me he sentido muy bien. Los compañeros me han recibido muy bien. Y bueno, espero dar lo mejor de mí. Michael, hablemos un poquitico de su trayectoria. Nosotros lo conocimos en Patriotas. Nos parece que juega bien, sabe con la pelota. Es un jugador con carácter, un jugador táctico que ayuda cuando se ha perdido el balón. Nos pareció muy interesante, como le decían, ese compromiso que Patriotas y Pereira jugaron ya en las últimas fechas. Háblenos un poquitico de su trayectoria. ¿Dónde fue su debut? ¿Los clubes por los que ha pasado? Bueno, yo estuve pues en la llegada a sus 17 Patriotas. Hice prácticamente las inferiores ahí. Y bueno, tuve la oportunidad de debutar en Patriotas con el profesor Harold Rivera. Y tener el proceso de las elecciones Colombia. He tenido selección Colombia sub 15, sub 17, sub 20. Y ahora, antes de la pandemia, tuve la oportunidad, la bendición de poder representar en el país en la selección Colombia sub 23. Estuve prestado a Llaneros, en la B, que bueno, estoy igualmente muy agradecido. Creo que crecí tanto personal como futbolísticamente en la B. Fue la oportunidad de poder hacer mis primeros goles a nivel profesional. Y bueno, regreso a Patriotas un poco más maduro. Como decía, creciendo en lo futbolístico. Y bueno, llego a ser capitán del equipo profesional. En el cual, pues, pude marcar un gol y sumar prácticamente casi todos los partidos en el torneo. Michael, ¿cómo fue su llegada al Deportivo Pereira? ¿Quién intervino para hacer la conexión? ¿Y cómo han sido esos primeros días de trabajo con este grupo de compañeros? ¿Tenía ya la posibilidad de trabajar con alguno de ellos en otro club? Bueno, la verdad, por ahí escuché el día que jugamos en Tunja, del acercamiento, del interés. Y bueno, ya pues gracias también a mi representante, a los directivos de acá que me dan esta oportunidad. Se logra concretar la llegada al Pereira. Y bueno, como decía, los primeros días me sentí muy bien, muy cómodo. Por la forma en que lo tratan a uno de los compañeros. Bueno, con ninguno de ellos de pronto había tenido la oportunidad de estar en el mismo equipo. Sí, de enfrentarlos. Y bueno, muy contento, muy contento. Yo creo que estamos para seguir haciendo historia, para grandes cosas. Creo que nos hemos venido preparando muy bien. Tengo un... Y estoy convencido que tengo un gran equipo, un excelente cuerpo técnico. Y bueno, como decía, reiterar eso fecha tras fecha. Hola, Michael. Buenas tardes. Se habla Matías Galazo. Quería preguntarte, vos, cómo te sentís más cómodo jugando dentro de la cancha. Obviamente, volanteando, pero te sentís en un y de vuelta. Te gusta jugar libre. Vas con responsabilidades defensivas. Vos, ¿cuál es la mejor versión tuya? Bueno, la verdad, soy un volante de ida de vuelta, con mucho sacrificio. La verdad, tal vez, anteriormente jugaba de 5-5, 5 fijo. Pero creo que una de las características mías es llegar al área, la cual, pues, anteriormente no tenía mucho la oportunidad, ya por la posición. Pero bueno, es mi virtud, creo que es la media distancia. Me siento muy cómodo jugando ahí de 8, llegando al área. Y igual, como te decía, teniendo el sacrificio en marca también. Mira, Michael, que tu llegada, te lo pregunté a propósito, eso, para entender tu juego. Pero uno ve... Daniel Restrepo también es un volante por ahí que tiene marca, Jorge. Sí, pero misto. Juega. Le gusta el área. Juega. Navarro ya lo tenemos. Juega. Henry Rojas... Juega. Juega. Y nos explicaba que, obviamente, abandonó un poco ya la banda, por la edad, y que está interiorizando. Bueno, Johnny, todos sabemos que es el guerrero. Lo tenemos el año pasado. El gladiador. Mete y va para todos lados. Pero me parece que hemos traído jugadores con pie, o por lo menos que lo intentan. Michael, ya hicieron algo en los entrenamientos. ¿Se nota eso que yo estoy hablando de los jugadores que tiene hoy el Pereira o no? Bueno, sí. Principalmente también algo de destacar. Creo que hay muy buena competencia, ¿no? El que todos queremos jugar, todos queremos hacer las cosas bien. Y, bueno, el que juegue, yo sé que le va a ir de la mejor manera y va a dar lo mejor de él. Sí, pero así como tú decías, yo creo que hay muy buen pie en el mediocampo, pero se complementa también con esa agresividad. Yo creo que hay buen complemento con algunos compañeros porque pienso que lo que no tengo yo lo tienen otros compañeros. Entonces, yo creo que esa competencia ahí va a ser súper buena, muy importante para así mejorar de pronto los errores mínimos que uno tiene y, bueno, seguir creciendo. Michael, hablando de esa competencia de la que usted habla, se dice mucho en el fútbol que en los inicios el técnico pone la primera nómina, pone los primeros once. Pero después son ustedes, con esa competencia, los que se consolidan en el puesto o les toca entrar y salir. Sí, claro. Yo creo que, bueno, es muy importante la labor del profe. Yo creo que nos cambia a todos. Nos mete un día en el equipo titular, otro día en el suplente, o sea, rota a todo el mundo. Pero, como dices, eso ya en lo personal, cada quien se gana lo suyo. Yo creo que día tras día, en cada entrenamiento, uno debe dar lo mejor de sí. Y, bueno, el día que le toque esa oportunidad, no soltarla, como se dice. Hola, Michael. Buenas tardes. Juan Camilo Restrepo lo saluda. Bienvenido a Pereira. ¿Qué primera impresión se lleva del equipo? ¿Qué primera impresión se lleva de la ciudad? Sabemos que la primera impresión es la que vale. ¿Cuál fue la primera impresión para el alrededor que va a tener Michael Medina de aquí en adelante, Michael? Bueno, primero que todo, muy contento en la ciudad. Yo creo que la gente espectacular, la forma que lo acogen a uno. De pronto ahí todo el mundo dándole la bienvenida, la mejor energía. Y, bueno, yo creo que, como reitero, en lo personal creo que llegó a una institución con excelente historia. La cual yo pienso que debemos seguir escribiendo esa historia, ¿no? Un gran equipo, una gran... Yo creo que es primordial eso. Que es muy bueno llegar a un equipo en el cual te estén apoyando a todo momento. Entonces, la verdad, en lo personal estoy muy contento de estar acá en la ciudad, en el equipo, con esta gente. Michael, usted llega, por supuesto, con unos objetivos personales de crecimiento, unos objetivos colectivos, pero está claro que lo primero que este equipo necesita, y no es un secreto, y ustedes pues ya lo... Seguramente desde los directivos se lo han comunicado, es conservar la categoría. Objetivo 1A este semestre. Permanecer en primera división para en el siguiente semestre poder trabajar con más comodidad. ¿Listo para esa presión? Bueno, sí, yo creo que esos retos son súper importantes. Obviamente no se pueden dejar de un lado, pero bueno, en lo personal yo siento que este equipo está para grandes cosas. No solo para superar el tema ahí de la categoría, sino para ir más allá de eso. Bueno, Michael, ¿cómo ves estos días de trabajo, que han sido pocos, si se debuta este fin de semana? ¿Al equipo cómo lo ves? ¿O le falta rodaje? No, algo que he logrado ver, y lo siento, lo percibo, es la forma de trabajar. Yo creo que día tras día nos damos cuenta de la gran labor que estamos haciendo. Eso de entrenamientos creo que han salido de la mejor manera, y bueno, gracias a eso esperamos llegar de la mejor forma para así enfrentar el primer partido. Michael, ahora mismo hay discusión por el tema del calendario. Mañana va a haber una asamblea para revisar si se mantiene, si se confirma el actual o se pasa a otro, no sé. Bueno, ¿esos temas a ustedes los preocupan o a ustedes exclusivamente para que les digan, iniciamos tal día, este es el rival y nada más? ¿O le parece que no está bien eso sobre la marcha y ya casi para iniciar pensar en que se tenga que cambiar un fístor ya establecido? Bueno, yo pienso que tal vez todos queremos ya jugar, como decía, también hemos venido haciendo las cosas muy bien en los entrenamientos. Yo pienso que sería mejor iniciar pronto ya porque uno tiene como esa chispa, esas ganas de empezar pronto y bueno, de hacer las cosas bien. Pero pues ya ahí toca esperar, seguir trabajando, seguir mejorando y bueno, el día que iniciemos, que empecemos a jugar, Dios permita, sea de la mejor manera. Una última, Michael. ¿Quién es su referente en el fútbol de Colombia o del mundo que juegue en su posición? Que usted quiera imitar muchas de las cosas, tomar muchas de las cosas que ese jugador hace. ¿Tiene algún jugador favorito en especial? Bueno, la verdad siempre seguía a Xavi Alonso, me caracterizó con él, con el juego de él, pero igualmente hoy en día observó mucho a Toni Kroos. Bueno, un par de jugadorazos. Muy buenas referencias. Sí, claro. Muy buenas referencias. Muy buenas referencias. Sí, sí, sí. Si se va por ese lado, pues lógico, guardando las proporciones, muy bien. Ese Toni Kroos es un señor jugador, ¿no? Es un jugadorazo. Está muy bien de gusto, Michael, muy bien. ¿Está casado? ¿Tiene novia? ¿Cómo es el tema personal? Bueno, en el momento soltero. Ah, bueno. Soltero. Y si no tiene novia, en Pereira hay unas mujeres hermosísimas que... El hilo de gol. No se acelere eso, sí, no se acelere mucho para tomar la decisión porque piénsela bien, Michael. Eso no es problema, hermano. Sí, está perfecto. Bueno, Michael, bienvenido. Que sea lo mejor, que venga con todo ese talento, con todo ese carácter, aportarle al equipo para conseguir el primer objetivo, que es permanecer en la categoría. Que se sienta muy bien en Pereira. La gente seguramente le va a tomar mucho aprecio cuando vean sus actuaciones. Y bueno, que sea lo mejor, que podamos hacer un muy buen semestre deportivamente hablando, Michael. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Perfecto. Michael Medina, una de las nuevas caras del equipo matecaña aquí en los dueños del balón de RCN. Pero, hombre, la tiene clara. La tiene clara. Y sobre todo me gustó la frase de empezar ya, porque todos tienen esa chispa de debutar. Todos quieren ya, ya, ya. Todos quieren ya, ya, ya. Todos quieren empezar. Exactamente. Todos quieren empezar, Matías. Yo decía que, y pues consideramos, estoy yo, que a lo mejor este fin de semana no comience, pero ojalá que sí ellos. Bueno, nosotros también queremos que empiece el fútbol, pero los jugadores son los primeros que quieren ya. Vamos a la cancha. Además, Matías, usted le decía, poco tiempo de trabajo. Ah, bueno, claro que Períra sí está en desventaja con relación a otros equipos, ¿no? Sí, obvio. Otros, los que no llegaron tan lejos en el tema de la liguilla. No hay más tiempo de preparación. No asegura nada, pero obviamente puede pasar que... Pero, por ejemplo, Santa Fe, América... Con el equipo mismo de Cravioto, llegamos a la primera división. Y los primeros, ¿te acordás? Los dos partidos primeros, pues complicó un poco. Recién en la tercera o cuarta fecha, que le ganamos al Cucutacá, nos sentimos un poquito mejor. Entonces, por ahí puede pasar. Yo digo que es increíble, pero no sabemos con qué calendario vamos a jugar. Pero sí esa alianza, en donde le peguemos esos tres puntos, después viene... Después el calendario es bravo. Son cuatro partidos. Cinco bravos. Bravos. Bravos, bravos, bien bravos. Hablando de calendarios, Jaguares lo protesta, Jaguares protesta el calendario. Pero yo quisiera saber, lo que ellos dicen es, no juguemos con este que se hizo, sino que retomemos el anterior o volvamos a barajar. Porque es que entonces si vuelve y le sale por casualidad, otra vez calda de bicicleta. Si volvemos, perdóname, no. Es que no, ese tampoco me gustó. No, yo creo que aquí sería o aplicar. ¿Puedo usar una palabra argentina? Sí. Si volvemos a barajar, si sacamos un tercer calendario, ya es la boludez total. No, ya sería una cosa tremenda. Torneo de barrio. O volvemos a... Lo que Jaguares tiene que pedir es... No, en lo que jugamos ya hasta ahora... Sí, el que se jugó el año anterior... Lo invertimos. O este. Pero si ya hacemos un tercero ya... Máximo, máximo hasta ahí la discusión. Entonces, ¿entendés? Voy y se los doy yo. O sea, máximo hasta ahí la discusión. O sea, vamos a ser entonces bien elásticos. O se empieza con alianza de visitante o se empieza con nacional de local. Esa sería. Sí, sí. Esa sería, ¿no? Claro. Esa sería. Y al menos también para que el técnico tenga claridad. Bueno, ¿me preparo para enfrentar a este o al otro? Sí. ¿Al fin qué? Uy, Barranca Bermeja, qué calor. ¿Se imagina? De visitante. Molina no va a jugar ese partido para los que preguntan. No, incluso... Molina este fin de semana estuvo en Pereira. No, pero alianza incluso juega Copa Betplay, ¿no? Y adelante... Ahí vamos a estar. Adelante va a estar... Una gran invitación que nos hizo nuestro amigo Moe Echeverry. Ah, correcto. Ahí va a estar Mateo Palacios, que llegó a alianza. Mateo Palacios junto con... John Bayron Garcés. John Bayron Garcés. Sí. Exacto. Pero Molina por ahora no. Y si es el fin de semana, todavía no va a jugar Molina, ¿no? No, no. Ahora, si es dentro de ocho días más, a lo mejor. Ahí puede ser. A lo mejor, sí. Ahí sí va... Molina estuvo este fin de semana en Pereira. El hombre caimán. Estuvo en Pereira. Sí, estuvo en Pereira. Ah, bueno. Estuvo en Pereira. Bueno, él seguramente va a tener muy buenos recuerdos de esta ciudad. Porque tuvimos una invitación nosotros con todos los partidos de fútbol que hay hoy. Hoy juega el Barça. Hoy están las finales de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, Inglaterra. Camilo y yo vamos a estar haciendo... Sudamericana. Ustedes van a estar con Copa Betplay. La Copa Betplay Deportes Quindío contra Alianza Petrolera. La misma hora que juega Boca Santos. No sabe lo que los envidio, muchachos. Presentan. Copa. Pero no, voy a hacer un esfuerzo y mejor me quedo en mi casa viendo Boca. Muy bien. Suerte para Boca hoy. Soñamos con otra final. Que no nos hagan sufrir tanto, por favor. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? A veces te palmeiras temeroso y si llegas a la final, llegas agrandado. Si llega Boca a la final, por favor, que enfrentemos al mismo Palmeiras de ayer. Lo grandioso. ¿Me dejas decir algo más de mi grandioso River Plate? Se fue Pity Martínez, no lo reemplazó. Se fue Pintero, no lo reemplazó. No, pero no lloré más, Matías. Se fue Martínez Cuarta, no lo reemplazó. No lloré más, Matías. Bogotá, por favor. Gracias. Usted escucha RCN Radio. RCN Pereira, 1020 AM. RCN, 24 horas de contenido en vivo.